Voy a grabar ya. ¿Ya está grabando? ¿Me puedo grabar conmigo, Pancho? Sí, por favor. Ahí está. Bueno, amigos, vamos a entrar a grabar al señor Pancho Barraza. Estamos para el show de Todo con el Mono. Estamos en el Microsoft Theater. Y bueno, pues, está terminando de dar unas entrevistas. Vamos a platicar con él. Vamos a ver qué nuevas nos trae. ¿Qué te podemos decir, amigos? Tiene un lleno total. 26 años de trayectoria. Y pues vamos a entrevistarlo. Vamos a platicar un poquito con él. Vamos a recordar también viejos tiempos. Vamos a platicar un poquito con él acerca de algo que hizo hace mucho tiempo. Vamos a ver si se acuerdan. Vamos a recordarle cuándo comenzaba. Entonces, vamos a platicar con él. Vente, vamos a... Creo que ya estamos listos. Ahí está. Bueno, como les comentamos al principio de Todo con el Mono, el señor Pancho Barraza. Pero antes de comenzar, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a irnos hasta... Con recoditos. Nada más vamos a hacer un paréntesis de unos segundos. No te acuerdas de mí, pero nosotros nos acordamos mucho de tus porras. Arriba mi banda, recoditos. Por ahí te suelarán algunos nombres. Estuvimos en Tijuana, por ahí éramos parte de tu club. Y bueno, gracias a Dios ahora, mira, te sales de ahí. Y déjame te digo que las chavas de ese tiempo de la furia era por ti. Porque cantabas extraordinario. Y platicábamos tras bambalinas. Ojalá y un día se salga Pancho de la banda y sea Pancho Barraza. Y mira, te saliste y te ha ido extraordinariamente. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo muchísimo de esos tiempos. Porque haz de cuenta que no te puedes acordar de lo que aprendiste en la secundaria sin lo divertido que fuera primaria. Sí, sí. Nosotros lo seguíamos. Bueno, yo todavía me daba, yo ya sabía que iba a ser locutor. Pero andamos en el escándalo. Pancho Barraza, 26 años de trayectoria. Unos llenos totales. No hay mucho que contar. Mejor plácticanos lo próximo que vienes. Estás aquí en el Microsoft. En el Microsoft. Sorry, qué güey. Ya me hizo más grande. Porque el Microsoft es más grande todavía. Díganos qué viene, qué planes hay. Muchos, muchos, muchos. Muchos, cuando hay tantas emociones, se activan las ideas y vas creando cada cosa en tu cabeza que después tienes que llevar a la vida real. Y luego te metes la mentalidad de que si lo sueñas es posible. Claro. Que te iba a comentar. Pancho, nunca te has metido mucho en los corridos. Tu género ha sido muy romántico. ¿No ha estado en tus planes a un futuro grabar un CD de puro corrido? ¿No ha pasado por tu mente? No, 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 porque, eh, pues no sé ni por qué no, pero no. No, ¿verdad? Nunca. Tu género, tu línea ha sido la música romántica y todo lo que has compuesto ha sido... ¿Te inspiras en alguien? También he compuesto corridos. Sí. Hay una que se llama Historia de Amores que a la gente le gusta mucho. Es una historia de amores de las que no hay a diario. Ella, una joven preciosa, él, un muchacho del barrio, se amaban con todo el alma. Fue su amor lo más sagrado. He hecho algunos dos o tres corridos en mi vida. Los he grabado yo. Pero no es que no sea mi línea. No es tu fuerte. Tal vez no fue en el tiempo que inicié, por eso es que no soy dentro de la línea de los corridos. O te identificas más con... Para cuando se vino la red de corridos, la fiebre fuerte de corridos, narco corrido o alterado, como le quieras llamar, pues yo estaba bien posicionado en lo que era la música romántica. Entonces, ni siquiera en colaboración no lo tenía que hacer. Porque tienes razón, cuando vienen los corridos, tú ya eras Pancho Barraza. Sí, ya estaba. Entonces ya no tuviste que experimentar. Que experimentar con él. Oye, para finalizar ya la entrevista, porque hay otros también compañeros que quieren sacar entrevista. Pancho, te deseamos lo mejor del universo. Muchísimas gracias por regalarnos esta entrevista. ¿Algo que le quieras comentar a la gente? ¿Algo que próximamente danos tus fechas? Próximamente. El día de mañana estamos en Tepic, Nayarit, en el Palenque. La siguiente semana me quiero acordar. Yo sé que tenemos algo importante, pero... No, no te preocupes. Luego, ¿tus páginas, tus redes sociales? Eh, nos vemos próximamente en la gira por Estados Unidos y México. Eh, dos mundos. Gerardo Ortiz, Pancho Barraza, Pancho Barraza, Gerardo Ortiz, como lo quieras poner. Las redes sociales son en Instagram, es arroba pancho barraza oficial. Nada más, pancho barraza oficial. En Facebook es pancho barraza oficial. Y en Twitter es arroba pancho barraza 20. Ahí está. Bueno, amiguitos, vámonos, porque este hombre se tiene que poner guapetón, porque va a dar un concierto. Oye, Pancho, curiosidad personal, ¿qué signo eres? Géminis. Géminis, el gemelo. Ok, ahí está. Bueno, amigos, con permiso, nos retiramos. También saludó a la derecha. Soy el mono de todo con el mono. Mono, mono. Soy todo o nada. Extremista. Totalmente. Ahí está. Bueno.